¡Suscríbete al canal! 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 pero es la que nos va a dar también la salvación, si la leemos y si la ponemos en práctica. Que así sea. Amén. Oremos. Habiendo recibido la bendición del don celestial, que rogamos Dios lo poderoso, que este mismo don se convierta para nosotros en fuente de perdón y de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digo a Dios nuestro Señor, les bendiga en este inicio de la cuaresma, les haga crecer siempre la fe y el testimonio. Para que desde ahora preguste la salvación, por medio de la vida diaria. A cada llamación van a responder, Amén. Amén. Que Dios, Padre, misericordia, les conceda a todos ustedes, como al hijo morótico, el gozo de volver a la casa del Padre. Amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, les guía la auténtica conversión del corazón a través del camino de esta cuaresma. Amén. Que el Espíritu de Santuría y de Fortaleza, les sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Que todos ustedes les bendiga Dios Todomoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a que sientas en ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por invitarme a su fiesta. Dios les bendiga. Un aplauso a los fiestas y jóvenes de la febrera de los niños. Gracias. Le agradecemos al señor obispo, nuestro obispo de plata, a nuestro padre y pastor, que nos va guiando en el trabajo espiritual y pastoral. Y también le agradecemos a nuestros papás, a los jóvenes, adolescentes, niños, que hayan en su comunión y continuación. Gracias, Padre López. Los domingos hay eucaristía normalmente aquí. Hay que venir a seguir comunitando. Papás, acompáñenos, por favor. Yo creo que muchos papás están viniendo a ganar ese esfuerzo. Y las horas santas, los jueves a las 5 de la tarde, en toda la parroquilla de las santas, entonces hay que aprovechar. Vamos por ahí a dar nuestro calendario, donde vendremos a hacer un acto penitencial en esta cuaresma, en las diferentes horas santas de las diferentes comunidades. Entonces hagamos el esfuerzo de asistir, para que Jesús no esté solo y nos bendiga en persona, de manera verdadera y sustancial. Gracias, Señor Obispo, por venir. Esta es su parroquia, su casa. Este es nuestro pastor. Al coro, al mayor dono y a todos los presentes. Padre López, que vino y trajo tú a ti, a traer al Señor Obispo, porque no lo dejaba pasar en el parroquio que está en Tlalba. Pues ahora agradecemos también que él haya compartido esta diestra, sus ocupaciones. Gracias, Padre, está en tu casa, tu parroquio. Este es el honor de la llave. Antes de que el diácono nos mande a descansar después de celebrar la parroquia, miren, si Dios lo permite, ya le avisé que será ordenado Dios mediante en la fiesta de la parroquia, pero todavía faltan algunos informes que me hagan llegar, porque así como cuando alguna persona se va a calar requiere de informes, también ahora en el sacramento del orden sacerdotal se pide el informe del pueblo, el parroquio, de los formadores, para ver si es digno de recibir el orden sacerdotal. Ya es diácono, pero pues depende de ustedes, por eso les encomiendo su oración para que si Dios lo permite, sea ordenado el sacerdote ya que el diácono Manuel ya estuvo por muchas partes y también ya está viejito, que lo vean joven, ya tiene más de 10 años de carrera por ahí y lo conocí desde chico, que está ahí va, pero pues no sé bien de todo, necesitan informarme porque para ser sacerdote debe estar de acuerdo toda la comunidad. Entonces, más que nada su oración, necesitamos sacerdotes santos y pues eso se hace a través de la oración. Pide mucho a Dios que ha estado aquí, esta última etapa de formación con ustedes, pues ojalá que pase esta palabra. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.